Les presentamos las noticias de hoy miércoles 16 de noviembre PNC captura a dos personas y recupera motocicletas robadas En el kilómetro 23 de la ruta interamericana en la aldea Lodeco y Misco Policías de la comisaría 16 detuvieron a Jonathan Yair Alejandro Barrio de 19 años Y a Christopher Brandon Ramírez Limar de 23 años Quienes se conducían a bordo de una motocicleta modelo 2022 Y al marcharles el alto pretendían oír lo que provocó que derraparan en la cinta alfáltica La referida motocicleta tiene reporte de robo el 25 de marzo del 2022 Portaba pistolas de manera ilegal En el kilómetro 238 de la ruta K2 Con dirección de Pajapita, San Marcos La policía de la SGI capturaron a Gwinder Guillermo Hernández de León de 50 años Cuando viajaba en un pick-up llevando de manera ilegal una pistola Por lo que fue puesto a disposición del juzgado correspondiente Un capturado y carro recuperado Anoche en un operativo en el kilómetro 170 de la ruta interamericana Cu dirección de Santa Catarina Ixtahuacán Sololá Se recuperó el automóvil marca Kia con placa 198 GHB Robado horas antes por individuos armados en el sector Temisco Capturado por extorsión y negación y asistencia económica Policías de la subestación de Palín Escuintla reportan la captura De Jonathan Alexander Zagvín de 28 años en cumplimiento a dos órdenes de aprehensión Una de ellas emitida por un juzgado de Guatemala el 19 de julio Por extorsión y la otra por un juzgado de Escuintla Por negación de asistencia económica de fecha 29 de junio 182 capturado por violencia contra la mujer en Alta Verapaz Roberto Teulbeck de 45 años Fue capturado en la zona 1 de Santa Catalina La Tinta Alta Verapaz En cumplimiento a una orden de aprehensión de fecha 27 de septiembre del año 2019 Emitida por un juzgado de Baja Verapaz Por violencia contra la mujer en el ámbito privado En su manifestación física Marena Salvatrucha exigía 1.500 de extorsión Mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp En seguimiento a una denuncia por extorsión Investigadores de la Dispanda montaron un operativo en la colonia Los de Brandt 1, zona 6 de Misco Donde capturaron a Johanna Lissette Ordóñez de 39 años Integrante de la Mara Salvatrucha Quien pretendía recoger un paquete de 1.200 quetzales Que exigía a la propietaria de un negocio Mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp Extorsivos siempre bajo amenaza Para más información visita nuestra página IsabalenseTV.com Informó Orlando Ramírez Para IsabalenseTV Y Radio Feilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!